nada por sujetos que ingresaron a su domicilio para robar en hechos ocurridos en la colonia Bellavista. El cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en su vivienda, ubicada en las calles 20 y Ponce de León. El cadáver presentaba un fuerte golpe en la cabeza con exposición de masa encefálica. La casa se encontraba revuelta y faltaba una camioneta Chevrolet Trax, propiedad de la Hoyoxisa. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes acordonaron el área, mientras que peritos de la fiscalía levantaron las evidencias correspondientes para tratar de dar con los responsables de este crimen.